Y venimos bailando en el Cisca Navales Los hermanos, hola Así es chicos Entre las flores, entre las dosas Nos conocimos Como la lluvia, amos curamos cositas de la mar Entre las flores, entre las dosas Nos conocimos Como la lluvia, amos curamos cositas de la mar ¿Cómo suena? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.